Y lo ven, porque viene muy ad hoc exactamente con esto que nos está presentando Marisol. Es importante. Le quité tantito su compartición de escritorio. Voy a compartir el mío, Marisol. Sí, gracias. No sé si están viendo el mío. Está en negro todavía. ¿Sí? Sí, ya. No sé por qué a mí no me deja verlo. ¿Ustedes ven mi escritorio? Sí. O sea, ¿ven las aplicaciones? Está en negro. Ya le picó arriba y aparecen los íconos. A ver, déjenme ver entonces qué estoy haciendo mal. La vez anterior lo habíamos compartido sin problemas. Tiene que salir de compartir. Ah, ya. No, es que saben que estaba compartiendo solo una de las aplicaciones. Tenía que compartir el escritorio completo. Creo que ahí lo deben de estar viendo. Ahora sí. ¿Sí lo están viendo, muchachos? Sí. Ok. Si quieren hacer la misma búsqueda que yo, busquen, por favor, máquina de Galton. Yo, de todas formas, les voy a proyectar el video aquí. Esta máquina la inventó un fulano que además era primo de Charles Darwin, el cuate de la evolución, que era matemático. Y que es muy común encontrarlo en las empresas que se dedican a cuestiones de bolsa en los Estados Unidos. Es muy común que pongan una de estas máquinas en sus oficinas de entrada. Porque dicen que representa la manera en la cual el caos se estructura en forma de orden. La máquina básicamente tiene un montonal de canicas o de balines que se dejan caer en una tolva y que chocan contra una pieza, un clavito, que los hace irse hacia la izquierda o hacia la derecha. Y luego esas chocan en otros clavitos que las hacen irse hacia la izquierda o a la derecha y así consecutivamente en varias capas. Lo absolutamente increíble es que siempre que caen forman una campana de Gauss. Por supuesto, no siempre es una campana de Gauss perfecta. ¿Por qué? Porque el valor esperado, la esperanza matemática, sería cuando el número de lanzamientos es infinito. El maestro Jairo, uno de los maestros del Departamento de Ciencias Básicas e Ingenierías, pidió a sus estudiantes que construyeran una de estas maquinitas. En realidad, les digo, es muy sencillo. Es una madera, unos clavitos puestos en una distribución como la que están viendo ahí en la parte de arriba. Y es dejar caer las pelotitas y que reboten. En esta no nos muestran demasiado claramente los clavos. Lo que estamos viendo es el escritorio. ¿No han visto el video? Bueno, sí, en la búsqueda externa sí, pero... Ah, a ver, va de nuevo. Según yo había compartido... Qué bueno que me dicen porque yo estaba en cuenta de que estaban viendo el mismo video que yo. ¿Ahora sí ven mi navegador? Ya, ya se ven los videos. Ok, perdón, pensé que estaban viendo este. ¿Va de nuevo? ¿Lo pongo a pantalla completa? Me dicen si se sigue viendo. No, ya se sigue viendo, pero no está en pantalla completa. ¿Y ahí? Sí, ya. Les digo, es muy común que encuentren estas maquinitas en las entradas de las casas de bolsa y este tipo de empresas en los Estados Unidos como una representación de la forma en que ellos controlan el caos, ¿no? La metáfora es bastante clara. ¿Cómo a pesar de que los valores de las acciones puedan cambiar, el resultado siempre termina comportándose de una manera predecible? De una manera predecible. Entonces, básicamente, lo que veíamos que estaba haciendo Marisol con los disparos de las monedas es básicamente esto mismo. Sin importar que lo que estemos haciendo sea una distribución binomial, o sale águila o sale sol, al acumular todas ellas, lo que te termina por quedar es una gaussiana. Eso se llama el teorema del límite central y es la base teórica por la cual funciona prácticamente toda nuestra estadística inferencial. De hecho, aunque la distribución no fuera una binomial, si fuera una logarítmica, si fuera cualquier otro tipo de distribución, cuando ustedes toman muestras de ahí y sacan las medias, siempre se terminan por quedar con una campana de Gauss. Entonces, ya tienen algo bonito que hacer ahora durante las vacaciones y no tienen nada mejor que hacer y tienen un pedazo de madera y unos cuantos balines que les sobren. Daniel, si estás desocupado, podrías construirte una máquina de Galton para entretener a la concurrencia. Es buena idea, ¿eh? Está padre, ¿no? La verdad, yo la primera vez que la vi, ya la vi de adulto, a mí sí me dejó bastante impresionado. Creo que realmente te da la idea de que estás dominando el caos, ¿no? Uno podría decir, pero ¿cómo es posible si las monedas caen en el orden que quieran y en este caso las pelotitas caen en el orden que quieran? Bueno, sí, pero hasta dentro de ese aparente caos hay un orden que se puede predecir. Las columnas que se encuentran a la mitad son mucho más probables de ocurrir que las columnas que se encuentran a los extremos. Y eso es exactamente lo que veíamos que pasaba con estas columnitas de cuadros que nos ponía Marisol en su presentación. Entonces, básicamente, y sin entrar en más detalles del algoritmo, porque además, entre el tiempo de la presentación y lo que yo le he dedicado ahorita, hemos consumido prácticamente una hora veinte minutos de la materia, lo que podemos darnos cuenta es que este algoritmo básicamente lo que hace es arma un modelo matemático a partir de los datos que tiene al principio, con ese modelo calcula estos valores teta, los vuelve a introducir al algoritmo, vuelve a recalcularlos con ese nuevo valor teta, los vuelve a introducir al algoritmo y repite este proceso hasta que esos valores teta prácticamente no cambian. En el ejemplo que nos ponía Marisol, lo que teníamos era dos monedas, una moneda sesgada, que cuando la lanzamos el 80% de las veces nos da águila, y otra moneda que está bien, que da 50-50. Y lo que permite el algoritmo de expectation maximization es detectar cuáles de esos tiros fueron producidos por la moneda que está cargada y darnos conocer el valor de la carga de la moneda. Yo compartí con Marisol los trabajos, los voy a compartir también con ustedes, del profesor Kevin Knight y su estudiante, ya les habían hablado acerca de él. Es un profesor de la Universidad del Sur de California y él ha trabajado algunas de estas cosas, pero para descifrar mensajes. Él trabaja rollos que tienen que ver con procesamiento de lenguaje natural. Perdón, no sé si comentaban algo, no las escuché, muchachos. Les comparto en el chat la página web de Kevin Knight. Y si entran en esa página web, van a encontrar, y hacen una búsqueda con la palabra de CIPER, de descifrar. Van a encontrar un montón de links que tiene hacia esas partes. En particular, hay una tesis de maestría completa. Hay un párrafo, dice, he tenido la fortuna de trabajar con grandes estudiantes, mis estudiantes, mis graduados de PHD incluyen, bla, 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 bla. Y hay una parte en donde dice, nada, Aldarrab, tesis sobre desciframiento. Y ahí se encuentra el documento en PDF de la tesis de esta maestra. Voy a pegarles el link de esa tesis, por si la quieren echar un ojo. Ella utilizó lo aprendido con el profesor Knight para utilizar el algoritmo de Expectation Maximization en un texto que se encontró labrado en una piedra en la famosa isla esta de Oak Island, donde se supone que hay un tesoro enterrado. Encontraron una piedra como a 45 metros de profundidad con unos símbolos extraños que no saben qué dicen. Ellos aplicaron estos algoritmos, en particular Expectation Maximization, y descubrieron que el texto, primero, estaba en francés, o sea, pudieron determinar cuál era el lenguaje en el que se encontraba el texto llano del documento, y segundo, pudieron traducirlo al inglés, bueno, a cualquier otro idioma. Es decir, pudieron descifrarlo. Es un trabajo realmente notable el que hicieron, y los algoritmos que emplean se basan fundamentalmente en técnicas de Expectation Maximization. Muy bien, pues gracias Marisol. ¿Quién sigue? ¿Quién nos apoya? Yo. Falta, ok, Paola, muy bien, eso me gusta, valor. Pues ya para terminar con este sufrimiento. Este sufrimiento junto a mi documento, doctor. Lo más fácil es que comparta su escritorio, Paola. Abajito aparece un botón que dice compartir, ¿lo ubica? Bueno, no sé si están usando el navegador o la app. En la app hay un botoncito que dice compartir. El navegador. ¿Alguien me puede echar una mano sobre cómo compartieron en el navegador? Marisol, Wendy, Gabo, ustedes que ya presentaron. ¿Cómo le hace en la aplicación web? Tienes que salir de la presentación. Aquí donde dice ShareScript. Es un botoncito verde. Sí, ya lo apreté, de hecho con eso estaba experimentando. ¿Share? Sí. Entonces. Debe estar en basic. Ah, bueno, de ahí comparto mi pantalla, ¿verdad? Claro. ¿Quieres compartir la pantalla o puedes? Entonces voy a abrir mi documento primero. Sí. Voy, voy, voy. Entonces, a ver. Igual cierro mi micrófono. Dejamos a Paola. ¿Ahí se ve? ¿Sí? Ah, bueno. Y ahora, Maximízalo. Bien. Bien, pues a mí me tocó el algoritmo K-Means, también conocido como K-Medias. Este, pues obviamente, como definición nos dice que es un método de agrupamiento clúster. Nos dice que es no supervisado. Y básicamente ya dieron algunos conceptos con Marisol que igual veo que parten también de mi algoritmo. Donde nos dice que, por ejemplo, el clustering, pues es una técnica para encontrar y clasificar, pues los grupos de datos denominados, pues, clústers. Sí, pues estos elementos, este, en que comparten ciertas características semejantes, pues los, pues se van a agrupar, ¿no? Pues en un mismo grupo y pues se van a separar de otros grupos con los que no comparten ninguna característica, ¿no? Como ya habíamos visto en algunas imágenes que nos mostró igual Marisol, ¿no? Entonces, este, también tiene ciertas ventajas y desventajas como tal. Y como había mencionado el doctor, este, pues hay un, también hay su detalle porque los puede, pues, quizá mal agrupar por pequeñas diferencias. Entonces, por ejemplo, en esta imagen que yo coloqué, pues, nos marca lo que es el antes, lo que es el camins, de lo que son, pues, ahora sí que los datos, como podemos ver. Y después, pues, obviamente ya el camins, ya, pues, ahora sí que, de acuerdo a una clase o a una característica. ¿Estamos viendo la primera pantalla con la presentación? No sé si avanzaste la… Sí. ¿Se ve la portada nada más? Sí, está ahorita la portada. Presiona F5 para que se active la presentación. ¿Cuál? ¿F5? Sí. A ver… ¿Ahí? No. ¿Seleccionaste el archivo? Sí, ya está abierto. Bueno, a mí sí me aparece. Sí, vemos tu portada. Vemos la pantalla con la presentación de PowerPoint. A ver. Ah, yo sé cómo. Espérenme. Voy a quitarla. A ver. Es… ¿Se sigue viendo lo mismo? A ver. Ve el cosito de abajo, para que le pique, ya salga todo. Ahora sí. Ahora sí ya se está moviendo. Maximízala, o sea, presiona F5 y ya vamos a poder verlo. Ok. No, nada. Igual con el botoncito donde le estabas dando, porque a lo mejor tu teclado, Paola, es de los que tienen que poner función F5 para que lo active. Así que… Creo que ya. ¿Ahí? Aquí todavía… ¿Te apareció el segundo? ¿Se ve? A ver, le voy a mover. Díganme si se mueve. ¿Sí cambió la plantilla? Ya está en la segunda diapositiva, Pau. ¿Ya? Ah, bueno. Entonces… Está en la segunda. Ok. Bueno, entonces aquí veíamos los datos como tal y bueno, aquí ya es lo que mencionaba, ¿no? En la segunda parte, pues vemos que es de acuerdo a las características, ¿no? Entonces veíamos que, por ejemplo, tiene igual, pues, tiene sus desventajas como tal, porque ahorita vamos a ver que en este proceso nosotros colocamos el punto en diferentes partes de los datos para que estos se vayan, pues, agrupando. Bien, entonces, por ejemplo, en esta tercera, vamos a ver… Nos dice que para saber si los datos son parecidos o diferentes en este… No, no ha avanzado la página. Seguimos en la dos, Paula. Entonces, podemos ver… ¿De verdad? ¿Sabes qué? No intentes maximizar la presentación. Así lo vemos de a poquito, pero creo que está mejor. Ok. Me voy a salir entonces. A ver, entonces… Es que esta tenía una imagen… Ahí está, ya cambiaste. Ahora sí ya cambia. Se me hace que estás compartiendo la aplicación y no el escritorio y cuando lo pones a pantalla completa es el escritorio. Es lo mismo que me estaba pasando a mí hace un ratito. Así que así lo puedes llevar, no hay problema. ¿Ahí aparece la tercera? Sí. Sí, tres de diez. Ok. Bueno. Entonces, aquí, bueno, las observaciones se parecen tendrán una menor distancia entre ellas. Entonces, vamos a ver que los puntos, si se van moviendo, pues, igual los datos se van a ir moviendo conforme, pues, obviamente a lo que van abarcando, ¿no? Entonces, se van a ir formando los famosos clústeres, pues, de los datos, ¿no? Que comparten las mismas características. Entonces, digo, esta imagen que se mueve a mí me ayudó mucho a entender cómo funciona este tipo de algoritmo. Y, bueno, me voy a salir otra vez. ¿Ese solo era para ver eso? Eso sí, la imagen que se mueve no la vimos, pero si quieres, si está en algún video en YouTube, pegas el link en el chat y es suficiente, no importa. Ah, bueno, pues, no la coloque. Pero, bueno. Y, bueno, aquí coloque unos cuadritos para, pues, ahora sí que ir viendo cómo funciona, pues, lo que es el algoritmo de CanMix. Entonces, pues, dice que estos son considerados de aprendizaje, pues, no supervisado, como ya mencionó, o, bueno, estaba en la diapositiva de Marisol, en la clasificación. Ahí nos dice que, pues, este no es supervisado. Busca patrones en los datos sin tener una predicción específica, o sea, que no incluye lo que es el a priori. No hay una variable dependiente. Y, en lugar de tener unas variables que describen a los datos. Esto, pues, obviamente, las características a las que se asemejan, pues, ahora sí que es donde se van a ir agrupando. Y, bueno, aquí como tal, este, nos hace mención de que se necesita un dato de entrada. El número de grupos en el que vamos a segmentar la población. A partir de este número de clústeres, el algoritmo coloca primero K puntos aleatorios, o también denominados centroides. Estos se van a colocar, pues, en diferentes puntos específicos de lo que son el conjunto de datos, como tal. Y, pues, este, luego asigna a cualquiera de esos puntos todas las muestras con las distancias más pequeñas. Entonces, los datos se van a agrupar, pues, obviamente, al punto al que se encuentren más cerca. Y, bueno, después, este, en el punto, el punto se desplaza a la media de las muestras más cercanas, que es esto lo que decía. Esto va a generar una nueva asignación de muestras, ya que algunas muestras están ahora más cerca de otros centroides. Entonces, si se mueve el punto, como tal, este, que hemos colocado, pues, se va a mover, ahora sí, que el centro de los datos y se va a agrupar hacia ese punto. Este proceso se repite de forma iterativa y los grupos se van ajustando hasta que la asignación no cambia más moviéndolos juntos. Y, bueno, el resultado final representa el ajuste que maximiza la distancia entre los distintos grupos y la distancia intragrupo. Bueno, ¿para qué nos sirve este tipo de algoritmo? Básicamente es para explorar, describir y resumir datos de una forma, pues, distinta. Nos dice que también, este, puede servir para confirmar o rechazar algún tipo de clasificación previa. Nos puede ayudar a descubrir patrones y relaciones que, pues, nosotros desconocemos. Y, pues, este, aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, en la segmentación de clientes, agrupación de datos o de textos, perdón, que hablan de temas similares. En la geostadística, comunidades de redes sociales y también, pues, ahora sí que biología. Sabemos que, pues, hay diferentes clasificaciones de los seres vivos. Entonces, pues, bueno, dependiendo de las características que estos tienen, pues, van a formar parte de un grupo o de una clase. Entonces, esto nos ayuda a determinar este tipo de características. Y, este, bueno, aquí yo coloqué un video en YouTube donde explica más o menos a través de una aplicación cómo funciona esto. Es un poco largo, entonces, pues, lo voy a adelantar hasta la parte, pues, donde considero pertinente para ejemplificarlo. Y también, pues, yo lo encontré en el, ahora sí, en el 9, la función, con el ejemplo que estábamos haciendo de las escuelas. Entonces, voy a abrir la página. ¿Es que me la abro? Creo que no. A ver. Tendría que compartir ahora sí que, creo que mi escritorio porque no la abrí con esa. El escritorio o cuando menos el navegador, la ventana del navegador. Creo que sí, la del navegador. Entonces, si no puedes compartir el video en el chat. ¿Y esa extraña criatura, Gabriel, fruto de alguna clasificación de Cummins? Sí, les presenta Gigi. Hola, Gigi. ¿Sí se ve él? No, no, Pau, no se ve. Ah, ok. Bien, entonces, vamos a compartir. Gabo pone a Gigi para la cena de fin de curso. Lo alineamos y van a ver ustedes. Saldremos en las noticias. Los Hannibal Lecters de la educación. Se comen al perro de Gabo durante su fiesta de fin de semestre. Sí. Para la cuarentena. Ya atraparon a todos los gorbogones. ¿Todavía? Ya se ve el navegador. Ya nada más es cuestión de que abras el video en YouTube, Paula. Ok. Bien. Bien. Ahí se ve, entonces. Sí, se ve. ¿Qué es lo que hace hasta ahora? El sonido está muy bajo. No sé si le pediste compartir el sonido a la hora de hacer el compartir. Creo que no. A ver. A ver. No, sí lo tiene. ¿Se escucha bajito? Sí, se escucha muy bajito. A ver. A ver, voy a subirle de aquí. Este algoritmo, muchachos, es el caballo de batalla de los algoritmos de clustering. El K-Means es el que se utiliza más que cualquier otro en general. Tengo micrófono, tengo altavoces. ¿Hay algo más que le pueda hacer para que se escuche? Pues, dale a ver, que lo reproduzca y vamos a ver si se escucha. Si quieres verlo narrando tú y adelántalo a las partes que necesites. Ok, muy bien. Bueno, en esta parte, pues, está buscando la función de la aplicación y, pues, va a insertar los datos. La voy a adelantar, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí ya insertó los datos y nos está dando el ejemplo de, pues, ahora sí que de un agrupamiento de flores. En este, pues, este, pues, en las columnas están colocadas las diferentes características de lo que son las flores. Y, pues, va ahora sí que insertar la función en la aplicación para que se realice lo que es el agrupamiento de estas. Se llama iris, es a base de datos y es igual totalmente arquetípica. Siempre que te dan un curso de esto, te ponen esa base de datos de iris con los tipos de flores. La iris se tosa y la iris no sé qué y el cépalo y el pétalo son los que se utilizan para distinguirla. Sí. Bueno, ahora sí que fue con esa con la que, pues, yo le entendí. Está bien, Paula. Es la normal. Está muy bien. Ajá. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí ya va a seleccionar lo que son las características que quiere que busque, pues, esta aplicación. Cierto, muchachos, esto en realidad es un algoritmo de clasificación, es decir, los biólogos saben a cuál de las tres categorías pertenecen todas las flores que están ahí. Por eso nos decía, Paula, que lo que queremos ver es si el algoritmo le atina a lo que sabemos que es verdad. Así es. Entendí que podría no ser muy confiable para algunos parámetros. Sí, tiene algunas desventajas, pero ahorita las voy a mencionar al final. Entonces, bueno, aquí ya inserto los datos y, pues, las columnas y cuántos grupos querían formar. Entonces, pues, los entrevistas son los puntos que se colocan ahora sí que para determinar la delimitación de la distancia. Bueno. Te voy a adelantar. Ahí ya están clasificados diferentes grupos. ¿Así es la salida, Paula? Es decir, se ve sobre los datos, no se ven los puntos en el… Sí, o sea, lo muestran en la parte de abajo, pero ahorita déjenme ver si no se… Te voy a adelantar. Bueno, aquí está. Bueno, eso es como guardar los datos como tal. Bueno, bueno, aquí está. Bueno, aquí era lo que preguntaba Wendy, que decía, bueno, la bibliografía dice que, o la información, que uno de los inconvenientes que tiene este algoritmo es que se tiene que realizar varias veces hasta, pues, ahora sí que lograr encontrar, pues, un resultado, pues, lo más óptimo posible, ¿no? Ahí ya está con colores. Eso nuevamente tendría que ver con el mismo asunto que en el algoritmo que presentó Marisol, y es que es iterativo y tiene que converger en un resultado en el cual no haya ya un resultado mejor. Eso a veces es computacionalmente intensivo y requiere de mucho cálculo, pero lo que preguntaba Wendy, que es también muy interesante, es si le atina al 100%, y la verdad es que no, prácticamente ninguno de estos algoritmos te da un 100% de eficiencia. Bueno, igual dice que es no supervisado, pero veo que está, la distancia está determinada por cada igual a 3, entonces, ¿en qué momento se puede variar eso? Sí, sí, porque, bueno, al menos yo los documentos que leí decía que, pues, uno coloca, ahora sí que los centroides o los puntos, y, pues, obviamente los datos se van a ir agrupando, entonces, pues, la distancia que se debe considerar entre uno y otro, pues, debe ser como que la más lejana para que, obviamente, la muestra, pues, sea un poco más idedigna, ¿no?, por decirlo así. Aquí, Wendy, el que tanto es tantito es todo el punto, ¿no? O sea, ¿con cuántos grupos comienzas al principio? ¿Es toda la diferencia entre que el algoritmo te dé nada, o sea, todos pertenecen a un mismo grupo, o que los segmentes tanto que termines por tener un grupo para cada individuo? La bronca es el tener el criterio para saber cuántos grupos inicias. Ok, exacto. Ok, exacto. Aquí, Paola, como que lo que están explorando más es la herramienta en sí, ¿no? O sea, las posibilidades que tiene de despliegue y demás. Creo que esto ya no nos está poniendo mucha información. Y, bueno, pues... Miren, esa gráfica sí está padre. Sí, es la función. Aquí nos dice que, por ejemplo, nos la muestra tridimensionalmente, ¿no? O sea, que lo podemos ver desde diferentes ángulos. Pero igual es una función de la aplicación. De todas formas, con que tengas cuatro dimensiones, estás frito, como nos pasa siempre, ¿no? Sí. Bueno, esas son las diferentes modalidades, ¿no? Que tiene la aplicación. Pero, pues, ahora sí que... Creo que la idea de... Bueno, y de guardarlo, ¿no? La idea de clasificarlo, pues, bueno, es más o menos esa, como tal, o es esa. Pues, un video un poco más... Pues, por decirlo así sencillo, que... Que me pareció a mí para simplificarlo. Y, pues, ya en... Creo que ya puedo regresar ahora sí a mi... Ahí se ve, ¿verdad? Sí. Ahí se ve, ¿verdad? Navegador todavía... Navegador todavía... Vas a tener lo que cambiar seguramente a la presentación. Ok. 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 Aquí está. Bueno. Entonces, yo, este, en base a los datos de... Ahora sí que de la... Del Excel que estábamos manejando, pues, traté de... De buscar la función, ¿no? Porque, pues, dije, pues, debe de estar por aquí. Pero ahora sí que coloqué lo que es el fil... El file reader. Y, pues, sí busqué la opción de camins, que es esta. Y, bueno, pues, ahora sí que la enlacé, como lo hemos hecho en clase, ¿verdad? Y, este, en la ejecuté como tal. Y, pues, bueno, aquí, este, yo coloqué, pues, según mis columnas que quería, pues, ahora sí que encontrar. Entonces, coloqué todos los porcentajes. Y, pues, me marcó, pues, esta tablita, ¿no? O sea, no me dio ningún inconveniente. O sea, la marcó en verde. Pero, o sea, ahora sí, mi duda de todo ese tema y lo que yo quiero... Ahora es como la interpreto, ¿no? Exactamente. Como interpreto esta información. Entonces, esa sí es mi gran duda. Y, pues, ahora sí que están las columnas de los diferentes, este, ahora sí que de las diferentes filas de datos que se adjuntaron. Pero, pues, ahora sí que, ¿cómo la interpreto? Excelente iniciativa de Paola, la de encontrar el nodo de KNIME y ponerlo ahí. Nada más que se pasó de ambiciosa. Hubiera sido más fácil si solamente hubiera agarrado dos, precisamente porque hubiéramos podido graficar esto y ver, este, ponerle colores a la nube de puntos. Yo creo que sí, ¿verdad? Pero antes de contestar esa parte, ¿tienes alguna diapositiva más, Paola? No, es toda. Podemos regresarnos tantito. Hay un concepto que pasaste que seguramente Daniel le prestó atención porque igual que yo tenemos formación de ingeniero mecánico, que es el concentro de centroide. Ok, muy bien. Aquí voy. La string. Vamos a ver. ¿Dónde están los puntos? En la tercera columna. No, aquí está. Ahí está. El centroide es el nombre que se da en física, particularmente en mecánica, al centro de gravedad de un objeto. El centroide de una cuchara, por ejemplo, es el punto en el cual tú puedes sostener la cuchara sobre tu dedo sin que se caiga, ¿no? Exacto, la media, así como tal. Exactamente. La media en el sentido de que equilibra los puntos, ¿no? Y eso es exactamente lo que hace este algoritmo. Siembra por ahí unos puntitos y empieza a calcular distancias de todos los puntos reales que se encuentran ahí hasta ese, hasta que se mantienen en equilibrio. Y entonces es como si todos esos puntos pudieran ser representados solamente por ese punto central. En ese punto se mantienen en equilibrio todos ellos. Ese es el centroide o centro de gravedad que utiliza. Entonces, fíjense lo que dice aquí la descripción, ¿no? Coloca primero K puntos aleatorios, donde K es el número de grupos que le hemos pedido, ¿no? Sí. Tres en el ejemplo de las flores que veíamos hace un ratito, ¿no? Luego, asigna a cualquiera de esos puntos todas las muestras con las distancias más pequeñas. Entonces, aquí hay dos cosas. Tiene que saber cómo se calcula la distancia y dos, tiene que minimizar esas distancias. Luego, desplaza el punto a la media de las muestras cercanas. Es decir, ya que tomó todos esos puntos, ahora calcula la media de todos esos puntos y se mueve hasta esa media. Y vuelve a repetir todo el proceso. Va a llegar un momento en el cual las medias en las cuales se haya detenido coincidan exactamente y ya no tenga que estarse moviendo. Entonces, el algoritmo converge nuevamente en el resultado a través de esta aproximación. Es como si ustedes colocaran cada uno de esos puntitos sobre un papel y fueran desplazando su dedo hasta encontrar el punto en el cual no se caen todos los puntos que se encuentran alrededor. Por eso es geométricamente fácil de entender y muy eficiente desde el punto de vista computacional, aunque eso no quiere decir que no se tarde un montón a veces en encontrar los resultados, ¿no? Sí. Sí, de hecho, también se denomina el varicentro como tal. Ahora sí que de la agrupación. Entonces, en teoría, ese punto que ellos encuentran cuando ya se detiene el algoritmo, es el punto que representa a todos los elementos de ese racimo, de ese clúster. Sí. Entonces, les digo, es un algoritmo simple, pero es el caballito de batalla de los algoritmos de clustering, el que más se emplea. Ahora, vámonos hasta el final y vámonos a cómo entregó los resultados. Aquí está. No creo que lo podamos hacer un poquito más grande, ¿verdad, Paola? Es que yo no alcanzo a leer lo que dice. En los renglones tiene cada uno de los tres clústers que creamos. Nuevamente, ¿por qué se crean tres? Uno se lo tiene que decir. Tres es un número arbitrario. En este caso son tres porque las flores, los biólogos saben que son tres, las clases de flores que están ahí. ¿Ahí se ve? A ver. ¿Ahí? ¿Acerca? Si pudiera, sería genial. A ver, creo que no se ve. Se ve la última diapositiva de los datos, ¿verdad? Sí. A ver. Le voy a hacer zoom. Ya le hice zoom ahí. ¿Se ve? Al menos en mi máquina no. Bueno, a ver. Ya sé qué voy a hacer. Voy a tomarle una foto. A lo mejor nada más, Paula, si abajo en la barrita, donde está el menos y el más, que está en 78%, lo haces más grande, con eso sería suficiente. Es, por ejemplo, profesor, como el ejercicio que hicimos con R-Studio, de la campana de Ben, estoy viendo que la programación del algoritmo que hicimos tiene ese mismo comportamiento en el Open Data Day. A ver, Wendy, va de nuevo. No entendí esa parte. Sí. El ejercicio que realizamos en R-Studio, con el maestro Jairo. Ah, en el curso, ¿te refieres? Sí. El curso que dieron en el Open Data Day. Sí. Recuérdame que... Programamos una campana de Ben y modificamos específicamente un algoritmo, Kemin, para que pudiera cambiar los colores. Efectivamente, es el mismo. Y te acuerdas que ahí cambió los colores finalmente, Jairo. Sí, es el mismo, exactamente. Lo volvimos a coiris. Creo que se desactivó mi... Perdón, se salió de mi internet. A ver. Creo que está cargando todavía. Se ve borroso. ¿Lo vemos? Yo creo que ahí, exacto, si le subes al Zoom, ahí deberíamos de verlo mejor. A ver. Bueno, está cargando la... Sí, cuando le doy Zoom, como que veo que se ve, se distorsiona la imagen. Sí, posiblemente la resolución a la que está la imagen no cambie, pero al menos que nos alcance a leer los datos. En los renglones está claro que tenemos las clases que le hemos pedido. En las columnas tenemos que tener cada una de las dimensiones. Y ahora, o sea, se llama aquí dimensiones a lo que tendríamos en el eje de las X, las Y, las Z, ¿no? Lo que necesitamos ver son los valores numéricos. A ver. Voy a... Buena idea, directamente a partir de la imagen. Sí, es que la tomé, pero quiero... Bueno, voy a ver si se puede... Tampoco la carga... Ahí, ¿se ve? ¿Un poquito más de cerca? Acuérdate, Paola, que seguramente tienes... ¿Me escucharon esa parte o no, verdad? Ya le puse compartir. Ok, nada más acuérdate que tienes que compartir la ventana de la aplicación en que lo estás despegando. Le puse compartir capturas de pantalla. A ver. Ahí se ve, ahí está perfecto. Ah, qué bueno. Entonces, muchachos, ¿cómo interpretamos esto que está poniendo Paola? Pues eso que están viendo ahí serían las coordenadas del centro de... Ahí salió ahí un screen. Ajá, ok. O sea, en el porcentaje de alumnos, 17.3351 sería la coordenada, o sea, la posición en X, en el porcentaje... Bueno, no sé lo que dice cada uno de los títulos, habría que ensanchar las columnas, pero lo que están ustedes viendo ahí en la práctica es la coordenada del centroide a partir del cual está hecho el racimo de puntos. Así que ahora, cada vez que te llegue un nuevo punto, tú todo lo que tienes que hacer es calcular la distancia respecto a esos tres centroides y el más chico, el que te dé la distancia más pequeña, es el bueno, es al que pertenece esa clase. Así es como lo interpretas, Paola. Ok, entonces, por ejemplo, en el primer clúster sería... No, por ejemplo, en la columna de alumnos... No, a ver, ¿me lo puedes explicar una vez más? Imagínate que hubieras agarrado nada más dos columnas, la primera y la segunda, y que la primera fuera el eje de las X y la segunda fuera el eje de las Y. Ahora tienes todos tus puntos dibujados ahí. Si tú te movieras a la posición 17.35 en el eje de las X y a la posición 19.10 en el eje de las Y, ese puntito que está ahí sería el centro de gravedad de tu primer clúster. Todos los puntos que están alrededor de ellos, que tengan la distancia mínima, serían de ese grupo. Si ahora te vas a la coordenada 40.72, 24.62, ahí tienes el del siguiente grupo. O sea, lo que tú tienes son los centros de gravedad de cada uno de los grupos. Ah, ok. Esto nos mete en un problema interesante, muchachos, que discutía yo en la mañana en una asesoría con Alexandra, creo que ya se salió Alexandra, pero donde en el algoritmo que le toca a ella necesita calcular las distancias. Y entonces aquí lo interesante es, si yo tengo una X y una Y, calcular la distancia es muy sencillo, pues simplemente utilizo el teorema de Pitágoras, ¿no? La distancia X al cuadrado más la distancia Y al cuadrado, lo sumo. Le saco la raíz cuadrada, que es la hipotenusa, y ya tengo la distancia que hay entre un punto y otro. Básicamente lo que hace K-Means es eso, pero el asunto es que aquí no los tenemos en un plano con solamente dos dimensiones X y Y, los tenemos con N dimensiones. Entonces el concepto de distancia euclidiana se extiende para cualquier número de dimensiones, aunque ya no lo podamos visualizar. Ok. Entonces este es, cuando lo haces en 2D, es muy intuitivo para las demás dimensiones. Perdón, Paula, ibas a comentar algo. No, de hecho, en el concepto de varicentro, pues sí me orientaba a lo que es el teorema de Pitágoras, y pues bueno, sí, básicamente, pues ahora sí que es la media como tal que viene midiendo, ¿no? Parte de lo que es el algoritmo como tal. Reduce el ejercicio, Paula. Toma solamente dos columnas y hazlo a partir de dos columnas. De hecho, muchachos, ustedes pueden hacer este ejercicio de una manera muy fácil. Si directamente colocan en Excel una serie de puntos y ustedes le van colocando coordenadas a esos puntitos para que se ordenen formando así como tres bonchecitos, digamos, en el espacio. Por ejemplo, ponemos puntos que queden arriba y a la izquierda. Van a tener valores pequeños en X y altos en Y. Luego vamos a tener unos puntos que queden arriba a la derecha. Van a tener valores altos en X y altos en Y. Luego vamos a tener unos que queden en la esquina inferior izquierda. Van a tener valores bajos en X y valores bajos en Y. Y luego valores que queden en la parte inferior derecha. Van a tener valores altos en X y bajos en Y. Entonces, ahí tendrían ustedes cuatro bonches de puntos separados. Ahora, si ustedes le pasan eso a K-means con un valor K de 4, les debe de hacer cuatro grupos donde los resultados que les den cada una de estas tablas son el centro de gravedad. Es más, ni siquiera se lo van a imaginar. Les voy a preparar un dataset, se lo subo, para que puedan ustedes correr este ejercicio con el K-means que viene con 9 y se familiaricen con él. Porque les digo, este es el caballo de batalla, ¿no? Se emplea muchísimo. Ya nos agotamos el tiempo de hoy. De hecho, ya nos rebasamos tres minutos de la hora oficial de clase. Su dedicación me conmueve. Tengo ganas de llorar y todo de la emoción. Eso es, Gabo. Esa es la actitud de un estudiante de miga. Con todo y mascota. Con todo y mascota. Dispuesto a sacrificar a la mascota por el bien alimenticio de su equipo. No, la carne de perro lamentablemente es tóxica para los seres humanos en grandes cantidades. La ventaja es que no parece que sea mucha cantidad el perro de Gabo, pero bueno, lo dejaremos en paz. Muchachos, hay dos alternativas. Continuamos con esto regresando de las vacaciones o hacemos una sesión extra para exponer las que faltan. La instrucción que nos llegó por parte de la Secretaría Académica es que cambian las modalidades de evaluación del segundo parcial a prácticamente lo que cada profesor disponga en vista de que no hay, ¿cómo se llama? Pues no tenemos la conectividad ni demás, pero me imagino que sí nos van a pedir subir una evaluación. Así que a mí sí que me gustaría entregarlo. Entonces, no sé, me imagino que ustedes estaban pensando irse de vacaciones a Cancún este año en la semana de vacaciones, pero lamento informarles que no podemos. Entonces, si gustan, podemos hacer una sesión el próximo miércoles para que ya dejemos listas todas las presentaciones antes de irnos de vacaciones. ¿Pueden? Sí. Muy bien, perfecto. Entonces, sobre todo quienes les falta por exponer todavía, creo que sería muy bueno. Y de todas maneras, yo les preparo el ejercicio de Cummings, lo subo y les mando un aviso para que lo puedan recuperar y van a ver cómo con dos dimensiones resulta bien padre y darse cuenta de cómo funciona. Pues perfecto, muchachos. Por favor, cuídense mucho. Parece que las medidas se han agudizado. Yo tengo mis muchos asegúnes de si va a funcionar o no. Pero por lo pronto, ustedes cuídense. Y nos estamos viendo en línea el próximo miércoles, como siempre. Si tienen alguna duda o alguna cosa en que les pueda ayudar, me contactan por el medio que sea. Hemos estado usando TeamViewer y parece que funciona bastante bien, pero podemos trabajar con cualquier otro medio que ustedes decidan. Gracias. Gracias a Marisol y Paola que expusieron el día de hoy. Tenemos pendiente todavía entonces que expongan Cristina, Daniel. Por cierto, Claudia no ha entrado a ninguna de las sesiones, si yo recuerdo bien. ¿Estuvo la semana pasada? Bueno, hay que averiguar si está bien Claudia, nada más para quedarnos con eso. Y Alexandra, que no pudo entrar ahorita, le voy a tratar de ayudar con la parte de la comunicación. Gracias, muchachos. Nos vemos en línea la próxima semana. Bye, buenas noches. Bye, buenas noches a todos. Felicidades. Gracias.